Hoy en Estacio Musical estoy muy contenta porque le tengo presencialmente, esta vez tengo a Alex García que nos presenta su trabajo Mariposas y vamos a hablar de esas 10 mariposas que componen este trabajo y de muchísimas más cosas. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. Estoy encantada de poderte entrevistar y conocer más en profundidad este trabajo que, bueno, ya ha visto la luz, que ya podemos disponer de él en todas las plataformas digitales. La verdad que sí, le está ya en todas las plataformas y muy pronto ya estará en formato físico porque la verdad que también teníamos ganas de tenerlo en formato físico, pero bueno, de momento ya las pueden escuchar y prontito ya iremos anunciando cómo y dónde conseguir el formato físico, pero bueno, encantadísimos ya de que las mariposas ya vayan volando por ahí. Bueno, ya están volando y además, bueno, pregunta obligada, mariposas. ¿Tienes muchas mariposas tú en tu estómago? Tengo, he tenido y espero tener siempre. Si algún día no tengo mariposas, creo que no haré canciones ya y para mí es importante siempre tener esas mariposas. Y el focus track de este disco se lo lleva Días de Sol, una canción que hemos escuchado muchísimo, que es súper enérgica, ¿no? Cuéntanos esta canción, ¿por qué decidiste que fuera el focus track? La verdad que fue un poco una decisión conjunta con la discográfica porque habíamos sacado ya los tres singles y dijimos qué tema puede ser y pensamos Días de Sol porque es una canción optimista, una canción que, pues bueno, todos los días para nosotros es importante que salga el sol, aunque esté en las nubes, ¿no? pero que salga el sol y es una canción que habla, pues, del amor, de los comienzos, de lo bonito que es vivir y la verdad que dijimos, pues vamos a sacar las mariposas con sol para que, a ver si están un poco más alegres así. Y tanto y tanto las mariposas tienen que estar siempre alegres, que para eso son maripositas que van volando y los tres primeros singles que sacaste como carta de presentación de este disco fueron Sara, Fuego y Cuando vuelvas. La verdad que sí, empezamos con Fuego porque lo mismo, arrancar un proyecto en solitario con una canción con un título tan contundente, quemar el pasado y chispas y llamas nuevos para arrancar esto y la verdad que fue una carta de presentación inmejorable, luego presentamos a Sara y luego ya Cuando vuelvas, que es una canción muy especial y ya lo próximo era ya preciso sacar el disco completo. Quiero que me cuentes un poquito la canción Cuando vuelvas porque es una canción muy especial, como tú bien has dicho, y a veces se puede interpretar, ¿no?, de una manera u otra. ¿De qué trata exactamente esta canción? Pues el título yo creo que lo dice todo, Cuando vuelvas, siempre se marcha alguien de tu vida a la cual quieres un montón y siempre tienes la esperanza de cuando vuelvas, pero siempre el hándicap de decir a lo mejor cuando vuelvas no es lo mismo o sí, porque a veces las personas nos ponen a gente delante y no es el momento oportuno, a lo mejor tiene que ser otro momento o ya no, nunca. Entonces yo siempre me gusta dejar un poco una puerta abierta a todo y esta canción habla de eso, de dejar un poquito la puerta abierta y si alguien tiene que volver, cuando vuelva espero que sea pues el momento oportuno. Y también hay una de las canciones que forman el disco, ¿no?, que le hablas a la ansiedad, que eso también hoy en día es muy importante porque hay muchísima gente que, bueno, sufre, sufrimos de problemas de salud mental, de trastornos, de la ansiedad, que hoy en día con el mundo tan loco, ¿no?, que tenemos esta canción. Cuéntanos esta canción y cómo decidiste, porque es algo muy personal, ¿no?, que debe costar mucho plasmarlo en una canción. Sí, es una canción que la verdad que tenía ganas de narrar un poco una historia porque yo sufro ansiedad desde que era un adolescente y quería plasmarla de alguna manera, pero tampoco quería ir directo como un tema muy, es un tema muy delicado, ¿no? Entonces es como me monté en mi cabeza un poco la película de que la ansiedad era una chica, ¿no? Entonces, pues, cuéntame por qué habla de eso. Parece que le esté hablando a una mujer, de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Cuéntame por qué ya no existo yo, porque cuando vienes tú yo no existo. Entonces le hablo a la ansiedad como queriendo decirle, como si le hablara a una mujer y en verdad le estoy diciendo a la ansiedad que me cuente todo lo que me está pasando y el porqué de esas cosas, ¿no? De sentir todo lo que siento cuando sufro ataques de ansiedad o cuando me encuentro mal y todo viene a causas de eso, de querer vivir en el futuro y no vivir en el presente, que es tan importante. Es muy importante, os recomiendo sobre todo, aparte de escuchar todo el disco, esta canción, porque hoy en día cuesta mucho encontrar canciones que hablen y que los músicos dediquen a la salud mental y la verdad que me parece magnífica, te felicito porque es algo de valientes, ¿no? Y bueno, que invitamos a todo el mundo que escuche esta canción y todas. Y tenemos que decir que tus 10 mariposas van acompañadas de unos músicos increíbles. Totalmente, la verdad que no tendría ningún sentido que este disco no hubieran estado mis amigos, porque son muchos años ya compartiendo escenario con todos y yo quería que todos tuvieran un poco de toque sello personal de cada uno y la verdad que llevar a Tino Nocedal a la batería, uno de los grandes, Alvarito Ponce a los teclados, Carlos Maeso al bajo, José García, que es como mi hermano a la guitarra, dirección musical y ahora última incorporación, como es Álvaro Ferri a la guitarra, también un buen amigo, pues una banda inmejorable. La verdad que estoy rodeado de gente con un potencial y con una larga trayectoria acompañando a grandes y ahora que estén con alguien como yo, que es un artista emergente, pues es algo maravilloso. Qué guay, qué guay, la verdad que es muy importante para un artista que crea canciones, pero también lo que tú bien dices, tener buenos músicos, porque así en los directos y todo también te sientes arropado y seguro. Totalmente, me daba miedo esto de arrancar un proyecto en solitario por el hecho de decir, estoy acostumbrado a venir del mundo de las orquestas, que somos muchos, de los grupos, y ahora enfocar esto solo me daba un poco de pavor, pero en verdad tampoco estoy tan solo, porque ya ves, me acompañan a muchos sitios, vamos a hacer promo juntos, y es más que Les García, aunque parezca en solitario, parece más ya rollo una banda que lo que es un proyecto en solitario y eso es de agradecer y la verdad que es un gustazo que vengan conmigo siempre. Son tus angelitos de la guarda, ¿no? Sí, yo soy el niño mimao, aunque los hago sufrir mucho, pero yo sé que me quieren, al igual que yo a ellos un montón, y pues imagínate, yo los quiero toda mi vida, me los quedo para mí, para siempre. Y bueno, has dicho que tienes una gran trayectoria, quiero decir, que has estado en orquestas, estás en orquestas, hacéis tributos, cuéntame, porque estás embarcado en diferentes proyectos musicales, de hecho, ¿no? Sí, la gente aún me sigue preguntando, ¿sigues con las orquestas? Por supuesto, sin Orquesta Mónaco, que es mi orquesta, que es una orquesta referente en la comunidad valenciana, no existiría Les García, porque a día de hoy, pues donde yo vivo y donde yo como todos los días y pago mi hipoteca y todo, es de trabajar con la orquesta. Y esto, pues bueno, esto es una cosa que necesita un proceso y de momento salgo para sacar mis mariposas de dentro y continuaré tocando con la orquesta y con el tributo, mientras pueda compaginarlo todo, por supuesto. Y también has sido telonero de varios artistas, artistas de gran nombre, como La Pegatina, Mojinos Escocios... ¿Cómo te sientes de haber compartido escenario? Porque no todos los artistas tienen esas oportunidades. Pues la verdad que es un gustazo compartir escenario con gente que está en otro nivel, como digo yo, que tengan un ratito para decirte cualquier cosa o simplemente, pues abrir sus conciertos es algo impensable, sobre todo el que más me impactó es el de Fito, que tocamos con la orquesta en Castellón y luego Fito, y fue algo maravilloso porque para mí Fito es uno de mis referentes. No pude conocerlo, pero bueno, espero algún día poder conocerlo y la verdad que compartir un rato con cualquiera de ellos te da un chute de energía para decir, ¿por qué no yo algún día puedo ser uno de ellos? Así que la vida son sueños y hay que soñarlo siempre. Y tanto, la vida son sueños y Fito, vamos, seguro que algún día, si Fito nos está viendo, que quién sabe, pues a ver si conocemos a Alex García y también el tema de YouTube, que tienes ya varios videoclips, tienes de Sara, de Fuego y también tienes Cuando vuelvas, exacto, y entre todos suman una barbaridad de visitas. Sé que a ti no te gusta ver los números, si no te gusta catalogarlo así, pero bueno, que eso significa que el trabajo se está haciendo bien. Sí, el trabajo se está haciendo bien desde el principio, la verdad que todo el proceso, desde que compuse las canciones, luego entré en el estudio con mi productor Raúl Lacher, con la banda, es un trabajo bueno. Luego ves el resultado y impacta, me da mucho vértigo ver los números porque me acojona directamente, pero sí, dicen que entre los tres hay más de medio millón de visitas y eso, pues imagínate, para alguien que vive en un pueblo de 2.800 habitantes, pues cuenta cuántas personas habría más, ¿no? Entonces, no me gusta pensar en ello, simplemente dejarme llevar y ya está, y que sea lo que tenga que ser. Y en tu pueblo, bueno, ya cuando vas a hacer la compra o alguna cosita, vamos, debe ser allí, vamos, en el punto de mira. Yo no salgo, mando a mi madre, pobre, mi madre sí que lo disfruta más, que le digan, mira a tu hijo, pero la verdad que tampoco, yo soy el de siempre y voy a serlo siempre, que tampoco soy nadie, simplemente hago una cosa distinta a los demás, es un trabajo, es una cosa como cualquiera, y bueno, si te paran, te piden alguna foto, pues me da un poco de, no sé, soy un poco tímido, me da vergüenza, pero bueno, es agradecido que se paren y te digan cuatro cosas y que te pidan una foto, pues algún día yo también he sido uno de ellos, pues así que, ojalá me pidan muchas más, porque será señal de que les gusta lo que hacemos. Y bueno, ahora estáis preparando la gira, ya estáis ahí, ¿no? Todos preparando todo, sabemos alguna cosa, alguna fecha o todavía... Pues bueno, hay fechas ya cerradas, lo único que, como siempre, nos dicen, no digáis nada, porque, como está el tema del COVID, teníamos ya, en marzo íbamos a hacer ya conciertos y lo paramos completamente porque no veíamos que era oportuno hacerlo, pero yo creo que el mes de mayo va a ser bonito, van a venir cosas, incluso antes, muy pronto, espero que también sea bonito porque a lo mejor se viene un concierto especial, pero de momento que estén atentos a las redes y así le iremos informando de todo. Eso, eso, las redes, que son muy importantes, ¿dónde te pueden encontrar todas las personas que nos están viendo o que escucharán esta entrevista a través de la radio? Pues estamos en todos los sitios, estamos en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, lesgracía.musica, que se pasen por allí, donde más estamos es en Instagram, en Facebook, porque eso del TikTok se me da fatal, yo bailar cero, y el Twitter, pues también estamos ahí, pero la verdad que Instagram es donde más en movimiento estamos porque no concibo ya un día sin Instagram, yo creo que estamos todos ya un poquito enganchados, aunque no me lleve muy bien con las redes, pero ya se ha creado ahí ese enganche que no me gusta depender de ello, pero bueno, que se pasen y serán bien recibidos todos y todas. Que las redes sociales hoy en día para los artistas, para el mundo del espectáculo en general, se han vuelto muy importantes, ¿tú crees que las redes sociales se han vuelto tan importantes o eres más de los que antes creen que era mejor, antes como se promocionaban las cosas? A mí, bienvenido sea todo nuevo y todo aquello que nos acerque más a la gente o nos expanda más nuestra música, yo, la vida evoluciona igual que las canciones y que todo, y que haya ahora una forma de que la gente nos podamos hablar de tú a tú, me parece genial, las redes están para bien y para mal, hay cosas de las redes que no me gustan, pero cosas que sí, compartir música y que la gente pueda seguirte, ver tu día a día, compartir, ahora que estamos aquí o en TikTok, donde sea, pues imagínate, es maravilloso porque llegamos a más gente, la gente puede disfrutarnos, conocernos más y es maravilloso. Claro que sí, claro que sí, pues ahora vamos a hacerle un juego a Alex García que tengo aquí preparado, que bueno, a ver qué tal, a ver qué tal sale, es un juego que se llama ¿Qué prefieres? Entonces te voy a decir dos cosas, entonces tienes que decir cuál, ¿vale? Venga, no poder comer o no poder dormir. Madre mía, es que es complicado ya la primera. Es complicado, pero tienes que contestar. No poder, yo diría dormir, me gusta mucho comer, estaría bien respondido. Por ejemplo, ser invisible o poder teletransportarte. Ser invisible. Vivir sin internet o sin televisión. Sin internet. Besar a una persona que odies o besar a un desconocido. Besar a una persona desconocida. Pasar un año a 40 grados o pasar un año a 10 bajo cero. A 40 grados. Tener más tiempo o más dinero. Más tiempo, siempre. Estar una semana en tu ciudad acompañado de la persona de tus sueños o una semana en el lugar de tus sueños solo. Me gusta mucho la soledad. ¿Sí, te gusta? Sí, mucho. Así que yo creo que me quedaría estar solo. Es duro eso, ¿eh? No lo pongas eso. Sí, estar solo. Estar solo. A veces se está mejor solo que mal acompañado, ¿eh? Doy fe. ¿Puedes rebobinar momentos de tu vida o poder poner la vida en pausa? La vida en pausa. ¿Ir toda tu vida en traje o ir toda tu vida en chándal? En chándal, siempre. Muy bien. Comodidad a tope, ¿eh? Para siempre. La vida nos la complicamos nosotros. O la vida a veces te pone complicaciones que por desgracia no puedes controlar. Pero siempre somos nosotros los que ponemos el impedimiento a cualquier cosa. Pues, bueno, ya hemos conocido un poquito más personalmente a Alex García, también profesionalmente. Y, bueno, yo te agradezco muchísimo estos minutos que nos has concedido. Que sabemos que, vamos, estás de promo a tope. Que muchísima suerte, muchísimas gracias. Y esperamos aquí en Barcelona un concierto tuyo, ¿eh? Barcelona está apuntada en la agenda. Así que seguro, yo os digo que seguro vamos a estar en Barcelona. Aparte tenemos muchas ganas. Y os vamos a invitar para que vengáis y que paséis un ratito con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti.